Soy Ricardo y esta es mi tienda de empeños, y esto es el precio de la histeria. Le traje unos lentes de seguridad que eran para el eclipse. ¿Eran para el eclipse? ¿No para mí? En fin, estos son. A ver. Ah, estos lentes solo funcionan en Chile. Mira este parlante. Si te los pones para ver el eclipse, suena automáticamente... ¿Ves? El himno nacional de Chile. ¿Cuánto quieres por ellos, amigo? Estaba pensando en unas dos lucas. Por dos mil pesos muevo la luna y tapo el sol para mí, amigo. Te diré que te daré doscientos pesos y me estoy arriesgando mucho, amigo. Bueno. Trato hecho, amigo. Celebremos. Cantando el himno. Ahora tienes que cantar. ¡Canta! Cada vez me incomoda más venir a la tienda. Permiso. ¿Qué es esto, amigo? Esto reproduce el sonido más irritante del mundo. Ya, pero hazlo sonar. Bah, ¿verdad? Cuatro, siete. Para más amulete y un ver un tronco. Guau, es realmente irritante. Dime, ¿cuánto pides, amigo? Estaba pensando en unos cuarenta. Pesta la cara para sacar la cuenta. Me fui y se seguía riendo. ¿Qué me traes, amigo? Te traigo un billete de mil pesos. ¿Ves? Sí, son mil pesos y no besos. ¿Cuánto quieres por los mil pesos, amigo? Estaba pensando en mil pesos. No, eso no será posible, amigo. Estaba pensando en una luca. No, está loco, señor. Luca. En efectivo. No puedo vender mil pesos en luca. Realmente quiero este billete de mil pesos. Con suerte, podría venderlo en mil. Es que estoy ahorrando, amigo. Lo aprendí en Caja Los Andes. Ellos son expertos en micro ahorro. Tips de ahorro. Ahorra peso a peso. Créate el hábito de ahorrar. Lo importante es empezar. ¿Y qué harás, amigo? Mejor me los quedo y los ahorro. Bien pensado, amigo. ¿Me haré parte de peso a peso de Caja Los Andes? Esta mañana, un tipo trajo un dibujo horrible. Que dice que fue hecho por Salvador Dalí. Así es que llamé a un amigo que es experto en rob... Arte. Este tipo con un peinado que no le viene la cara que tiene. Vende estas rayas enmarcadas. Son unas rayas muy caras, Rick. Bueno, vamos al grano. Este cuadro me pertenece. ¿Cómo? Si es mío. No, mira. A ver... Ah, ¿ves? Esto confirma que es mío. ¿Ves esa manchita que está ahí? ¿La ves? Sí. Yo se la hice. Me estaba lavando los dientes y justo me llamaron por teléfono. Me di vuelta para contestar, le tiré pasta y lo manché. ¿Te acordé que te conté, Rick? Eh... Sí. ¿Viste? Este cuadro es mío. Confirmado. No necesito más. Es tuyo. Gracias, Rick. Me lo llevaré. Un gusto, amigo. Yo estoy seguro que ese cuadro era mío. ¿Qué me traes, amigo? Un dibujo que hice de Superman. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Y estaba temblando? Te daré diez. ¿Diez mil? No. Diez segundos para que te lleves tu porquería. Dame un like si quieres más videos de eso, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! No.